Aquí listos para la Santa Misa, por la independencia de Colombia por los 214 años y la fundación de nuestra asociación de colombianos reciente en Paraguay, los 8 años. Por el otro lado van a subir los que el comité directivo y los de la embajada para estar acá arriba. Un privilegio que nos dan acá en CACUP para celebrar el día de la independencia de Colombia, los 214 años y la fundación de nuestra asociación de colombianos residentes en Paraguay. 8 años que estamos cumpliendo mañana, 29. Qué mejor que recibir la bendición acá de Monseñor y de la Virgencita de CACUP. Así como lo hice cuando tenía la cédula paraguaya, hoy venimos a que nos dé la bendición por los 8 años y por los 214 años de independencia de Colombia. La cordial bienvenida a CACUP, a cada peregrino, a cada grupo de fieles quienes dicen presente el día de hoy en la casa de nuestra madre Tupacel CACUP y que vienen a traer sus oraciones, sus plegarias y sus peticiones. El hermoso amanecer. De los pacientes hospitalizados, por las personas privadas de su libertad, por aquella persona que sabemos que no está pasando por un buen momento. Rezamos por quien está de duelo, que no pasa por una buena situación económica, por aquellos jóvenes en situación de adicción, por los seminaristas, por todos aquellos proyectos que anhelamos y por cualquier otra intención, rezamos el día de hoy desde la casa de nuestra madre Tupacel CACUP. A partir de este momento, les invito a mis queridos hermanos a hacer silencio para esperar el inicio de la Santa Misa. Agradecemos a la Embajada de Colombia, al cónsul Dr. Luis Armando López y a su comité directivo por acompañarnos hoy, conmemorando el aniversario de fundación de la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Para ellos, un fuerte aplauso. A continuación, el presidente de la Asociación de Colombianos del Paraguay brindará unas palabras. Muy buenos días, para mí es un honor en nombre de nuestra Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, a Socol, darle las gracias a Monseñor por esta celebración tan linda y tan importante. Y lo más lindo para nosotros los colombianos es recibir la bendición de la Virgencita Azul de Cacupé y de todos ustedes. Y no me queda más que darle gracias a todos los paraguayos que en estos 40 años me he sentido un paraguayo, porque el único país del mundo en que el colombiano no es extranjero es Paraguay, con esa solidaridad de ustedes y que ustedes también tienen que sentirse cuando pisan tierra colombiana, colombiano automáticamente. Le agradezco al embajador, doctor Juan Manuel Corzo, al cónsul Luis, al cónsul de Colombia y a todas las autoridades que siempre trabajamos en alianza con la embajada y con la asociación y al canal 9, al canal 4, que nos han apoyado mucho en tema de colombianos que han estado en estado de calle y que hemos podido con la embajada, con el doctor don Miguel Carrizosa, con nuestro cónsul honorario, presidente de la Cámara de Comercio Paraguaya Colombiana. Muchísimas gracias a todos los paraguayos y a todas las autoridades por hacer que nos sintamos paraguayos. Hermanos, la celebración de hoy ha finalizado con el firme propósito de continuar dejándonos transformar por Dios. Nos responemos a recibir su bendición. Bien, en primer lugar, recordar que el próximo martes es el Día de la Amistad. Van a celebrar los amigos, sabiendo que hoy día esa palabra amigo está medio entre comillas y no bien notorio. Falta algo. Tenemos que rezar más por nuestros amigos. Y cuando vamos a elegir un amigo, qué lindo es lo que nos aconseja las Sagradas Escrituras. El libro del Eclesiástico nos dice algo así. Cuando vas a elegir un amigo, de mil elige uno. Y antes de entregarle tu confianza, primero ponlo a prueba. Porque así como el oro se purifica en el crisol, así también los amigos se prueban en el momento cuando uno está pasando por una prueba. Pasada la prueba, pasada la prueba, y si encuentras esa fidelidad, entonces considéralo como un amigo, recibelo como un amigo. Porque quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Qué hermosas palabras. Y ahí nosotros tendríamos que agregar algo más. El martes, cuando nos encontremos con ese amigo en quien puedo depositar mi confianza, entonces hace decirle, amigo, quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Y yo lo he encontrado en ti. Qué lindo sería si así pudiésemos con esa firmeza, con esa certeza, decirle, yo he encontrado en ti ese amigo. Pues bien, queridos hermanos, nos hace falta ese amigo. El amigo que siempre va a estar a nuestro lado y que no nos va a traicionar. El amigo que está ahí. Estoy aquí para ayudarte, apoyarte, estar contigo. Qué lindo. El Señor nos regala esa amistad. Ahora nos toca a nosotros buscar ese amigo. Vamos a dar la bendición ahora a los abuelos, muy especialmente, cuya fiesta acaba, cuyo día acaba de pasar. Dios de misericordia, que has dado a tus hijos el don de una larga vida, concédeles tu bendición. Haz que sientan la dulzura y la fuerza de tu presencia, que mirando hacia atrás, se alegren por tu misericordia. Y mirando al futuro, perseveren en la esperanza que no muere. A ti la alabanza y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompaña por siempre. Amén. Mirando a nuestra Madrecita Santa, una gran amiga, una amiga que está con nosotros más de las 24 horas, porque ella sí que nos ama de verdad. Ay, entonces, le decimos con todo nuestro corazón. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y con la mirada puesta ante la bendita imagen de tu paseca cupé, levantando nuestros pañuelos y levantando nuestros brazos, cantemos con fervor todos juntos el himno a la Virgen. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Daré tu paz y ventura en tu edén de Cacupé. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Daré tu paz y ventura en tu edén de Cacupé. Daré tu paz y ventura en tu edén de Cacupé. Todo el pueblo paraguayo que juró su libertad. A la luz del sol de mayo, hoy aclaman su libertad. Todo el pueblo paraguayo que juró su libertad. A la luz del sol de mayo, hoy aclaman su libertad. A la luz del sol de mayo, hoy aclaman su libertad. Es tu pueblo, virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tu paz y ventura en tu edén de cajo fe. Es tu pueblo, virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tu paz y ventura en tu edén de cajo fe. Dale tu paz y ventura en tu edén de cajo fe. Virgen pura tan querida, bella flor de cajo fe. Danos fuerza y danos vida, más virtudes y más fe. Virgen pura tan querida, bella flor de cajo fe. Damos por finalizada la Santa Misa desde la capital espiritual de la República del Paraguay. Muchas gracias. Más virtudes y más fe, danos fuerza y danos vida, más virtudes y más fe. Es tu pueblo, virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tu paz y ventura en tu edén de cajo fe. Es tu pueblo, virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tu paz y ventura en tu edén de cajo fe. Dale tu paz y ventura en tu edén de cajo fe. Desde el corazón de América Paraguay y desde la cumbre de la fe mariana Caacupé, fue la Santa Misa desde la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. Gracias a los medios de comunicación que transmitieron y se sumaron a esta celebración eucarística. Y ahora, devolvemos el sonido a estudios centrales y prosiguen con sus programaciones normales. Las necesidades más profundas para que el mismo la sacie con abundancia de su amor. presentan pan y vino representantes de la embajada de Colombia también presentan alimentos asociación de colombianos residentes en Paraguay y una familia de royal cantamos y el rey crecemos y nos verá el muerto de Jesús también nacerá nuestro sacrificio nuestra oración y nuestro corazón presidió Dios el rito que ofrecemos ruido será la sangre de Jesús la tierra acelta nuestro sacrificio nuestra oración nuestra oración y nuestro corazón presidió en tu amor nuestra oración amén y honor de Jesús y amén 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!